...zoom con José Matos, economista. Vamos a conversar un poco de la situación económica del país. Sí, un tema que viene rondándonos la cabeza hace tiempo. Es verdad, no solo la cabeza, también el bolsillo, ¿verdad? Vamos a conectarnos con José. José, buenos días, gracias por la comunicación. Bienvenido al programa. Adriana, muy buenos días también. Listo para poder contestar todas tus preguntas. Gracias. Bienvenido, José. José, con el tema de economía, Dios mío, todo lo que la gente nos pregunta, todo lo que queremos saber, alza de precios, el dólar sigue fluctuando, no sabemos qué hacer. Hay incertidumbre, continuamos, porque muchas personas por ahí decían, ok, cuando el tema político se estabilice, cuando sabemos quién nos va a gobernar, cuál va a ser el gabinete, la cosa se va a estabilizar. Pero al parecer no ha sucedido así. ¿A qué se debe, José? Sí, bueno, lo principal y en lo que ahorita nosotros estamos con el termómetro dentro de nuestra economía peruana es el tema del dólar, ¿no? La semana pasada ya hemos tenido el primer mensaje presidencial por parte del señor Pedro Castillo, en donde se llamó, se llamó un poco la calma, ¿no? Se llamó un poco la calma, pero todavía no fue tan, lo tan necesario que se necesita poder escuchar por parte de él. Han habido promesas, como en todo mensaje presidencial, y habría que ver ahora junto con el ministro de Economía que nos dé la certeza de cómo poder aplicar todas estas promesas que se están ya dando en el ámbito político, ¿no? Tenemos una economía muy sensible en estos momentos y hay que evitar ese ruido político, estimada Adriana. Totalmente, hemos venido tan golpeados después de la pandemia, seguimos todavía en una pandemia, eso ha generado que se pierdan trabajos, que salga a la luz la inestabilidad laboral, que salga a la luz también el tema de muchas personas que no trabajaban de manera correcta. Entonces, todo esto sumado a un cambio de gobierno, sumado a un cambio de autoridades, también sigue afectando el tema económico, como que no salimos de esto y sigue afectando y sigue afectando. Bueno, sí, todavía la incertidumbre, como ya lo habíamos siempre conversado junto contigo y todos tus televidentes, la incertidumbre podía estirarse todavía estos 30 días más en donde estaríamos esperando la aprobación del gabinete todavía por el Congreso. Son máximo 30 días y en todo caso, si esta fuera un escenario muy negativo, por decirlo así, sería otros 30 días más para otro gabinete nuevo si es que se cambiara. O sea, estamos analizando los peores escenarios. El mejor escenario sería que en estos primeros 30 días sea ratificado este gabinete y que empiecen a trabajar los correspondientes ministros. Exacto. Uf, o sea que todavía estamos en camino a saber qué es lo que va a pasar. Hay personas que están preguntando a qué se debe el anuncio del apoyo social que han denominado Bono 700. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, también te quería hacer la acotación del Bono 700 que fue una promesa dentro de este mensaje presidencial. Así es. Rápidamente, ¿quiénes podrían acceder? ¿No? ¿Quiénes podrían acceder y en qué fecha podría darse? ¿No? ¿Quiénes, en el mejor de los casos, serían los que recibieron y están dentro del padrón del Bono 600 último, que acuerdas que estábamos comentando? ¿Y en qué fecha podría darse? Quizás en el mes de octubre, porque todavía tiene una vigencia el Bono 600, el decreto supremo tiene una vigencia, hasta el 30 de septiembre. Faltaría todavía que el mismo presidente pueda decir, continuamos con las mismas medidas económicas junto con el ministro de Economía, y entonces se activaría completamente este bono para octubre. Y los beneficiarios, para recalcar, para que no quede ninguna duda, ¿serían los mismos? ¿Serían otras personas? En el mejor de los casos, como yo estaba indicándote, sería una actualización y una filtración del último padrón del Bono 600, el último que hemos tenido. Ok, perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué se puede hacer para evitar las variaciones en el tipo de cambio? En todo caso, ¿qué podemos hacer en casa nosotros? Ya sea que tengamos deudas en dólares, paguemos cosas en dólares, ¿qué podemos hacer? Porque hay gente que dice, espérense, no hagamos nada todavía, tranquilidad, vamos a ver que esto se despeje un poco más, que tengamos menos dudas. Pero la gente, al ver que el dólar sigue subiendo, que no hay un tipo de cambio exacto, que se mantenga al menos un tiempito, empiezan a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Qué solución o qué hago en la economía de la casa? Bueno, primero un poco a la calma y estar siempre revisando todas las noticias. Estamos, como le digo, en una etapa muy sensible por el tema político. Tratar de negociar sus deudas que tengan en dólares, tanto en los bancos como con las empresas a las cuales hay préstamos vehiculares para negocio, hay alquileres de comercio, o sea, de áreas comerciales, y sobre todo para incrementarle un poco mayor valor al sol, que ha estado ahorita devaluándose, evitar un poco estar haciendo demasiada compra de dólares. He estado viendo el fin de semana, cuando fui a hacer algunas transacciones en el banco, que mucha gente estaba yendo al banco a comprar dólares y las casas de cambio cercanas también estaban un poco con colas para poder hacer la compra de dólares. Entonces, un poco de llamar a la calma y de todas maneras, parece difícil, ¿no? Decirle, esto va a pasar, es un momento en el cual tenemos que ajustarnos, puede ser 30 días, puede ser 60, pero no hay mal que dure 100 años. Así que, un llamado a la tranquilidad de todas maneras. Déjame un segundo para repreguntar esto. ¿Qué pasa si no podemos hacer una negociación con nuestra entidad o con la persona que nos está cobrando en dólares? ¿Qué sería lo más factible? ¿Pedir una rebaja a lo que estamos pagando, que sigamos pagando en dólares? ¿Cuál sería el consejo para las personas que no han podido cambiar esta deuda? Bueno, primero, en el banco. En el banco podemos siempre hacer la negociación, siempre y cuando nosotros también demostremos que hemos sido buenos pagadores. En el banco eso puede darse, siempre y cuando somos buenos pagadores, nos pueden inclusive dar una muy buena tasa preferencial. Si no negociamos tanto el valor del dólar, como sí, porque escapa de nuestras manos, podríamos negociarlo en el banco, como te digo. Dependiendo de nuestra calidad de pagador en casa, en casa sí es un poco difícil, pero como te digo, el tipo de cambio del dólar no lo podemos manejar personalmente, simple y llanamente porque no tenemos ese control. El control prácticamente lo tendría el BCRP y también las decisiones que tome ahorita el ministro de Economía. Ok, José. Sí, nada más nos queda esperar con paciencia y tranquilidad y ver y asesorarnos por profesionales antes de hacer alguna cosa o un cambio. José, ¿cómo te podemos encontrar? Claro, para cualquier tipo de consulta y también revisión de las noticias de Economía en nuestra página de Facebook, Economía con José Matos. Perfecto. Aparece en pantalla entonces la información para encontrar a José que siempre está dispuesto a responder nuestras preguntas. Gracias, José, por tu tiempo y por la respuesta para dejar a la población tranquila que una población tranquila tome mejores decisiones y eso es lo que queremos hacer. Gracias, José, por tu tiempo. Buen día. Un gusto, Brenda. Gracias, José. Vamos a seguir con las...